Escorando la pelota hacia la banda derecha para Rodrigo Moreno, el ex del Benfica, le quiere pegar con la izquierda, se mete en la frontal, le puede pegar, le tiene que pegar, el tiro, ¡oh! ¡Fuera! Rodrigo Moreno, escorado en la banda y vean de lo que ha sido capaz el tiro seco, primera grano por el eje del ataque, pero sin recibir balones, ahí está Parejo, recibió de Enzo Pérez, el cuero para Gallaco, el Gagallá, ¡gol, gol, 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 gol! Un compañero, pero encontró Toni la cabeza del central, teniendo en este primer periodo, va a colgar la pelota Catay, buscando el punto de penalti, ¡eh! ¡gol, gol, 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 gol! Cabeza, vaya cabecita que tiene Toquero, vaya cabecita que tiene Toquero, que ha hecho esto. El Gagallá se volvió, veremos si se repite este guión. Otro balón colgado al área, buscando a Munir, se lleva la pelota Santimina, ahí está, adelante, ¡ojo! al balón atrás, el tiro arriba, ¡madre mía! Y luego el balón se le queda un pelín atrás y echa el cuerpo un poquito. Idea clara de Montoya de salir rápidamente hacia arriba, aunque tengas que cruzar el campo y abandonar tu carril, para salir al contraataque, casi 15 minutos ya de la segunda mitad. Fíjate cómo defiende el Alavés, casi metido en el área, el centro del Valencia, ¡madre mía! Va a defender en San Mames, uno de los argumentos que tiene este futbolista son los cienes. Leerino que quiere lanzar el contraataque con envíos largos, buscando a Camarasa, Camarasa para Deiverson, ahí está Deiverson arriba, de seguir conduciendo, ¿no? Vamos a verlo aquí, fíjate, podía haber intentado el regate, ¿no? Sí, petición te mantiene con más dudas que... ¡Ojo! Ha sacado la pelota, Pacheco. Uno a uno, estamos ya en los últimos cinco minutos de esta segunda mitad. A la carga de nuevo por la banda izquierda, el equipo de Boro, reclaman penalti, y ahí dentro lo pita. Ha pitado penalti el colegiado. Protesta vehementemente al juez de línea, que como decías es quien señala esa pena máxima. Ahí va el 10 del Valencia, pierna derecha de Parejo. Lo estaba intentando, no conseguía llegar a la...